Pues sin duda alguna vas a empezar a atraer, entonces es lo que te digo, es así, el camino es así, y se van a encontrar un punto, no tienes que esperar caminar hasta ese punto, porque hay personas, y lo voy a repetir de nuevo para que se entienda claro, hay personas que piensan que está muy lejos de lo que desean y por lo tanto se desaniman muy rápido, pero dicen, pero ¿cuándo voy a llegar yo hasta allá? No te preocupes, tú no tienes que llegar hasta donde está nada, porque esto es que todo está allí, está ante tus ojos y no los ves, porque simplemente no lo tienes enfocado, y tienes simplemente que permitir que eso se acerque a ti. Ilumina tu vida. ¿Qué puede significar eso de que lo que buscas te encontrará? ¿Tiene un significado realmente material, energético, espiritual? ¿Es cierto eso? ¿Lo que tú busques en la vida te terminará encontrando a ti? En este video vamos a hablar sobre eso, es muy importante conocer este significado para entender por qué las cosas pasan en nuestra vida. No hay casualidades, todo tiene una causa y todo tiene un efecto, y el hecho de que algo suceda o no en nuestra vida, tiene que ver mucho con lo que buscamos y cómo lo buscamos, y lo que permitimos que llegue a nuestra vida. Lo permitimos, sí, lo buscamos, sí, definitivamente funciona de esa manera. ¿Pero qué es esto de que aquello que tú busques lo terminarás encontrando? ¿Significa que tienes que ir en una dirección? ¿Significa que tienes que avanzar y hacer un gran esfuerzo en tu vida para lograrlo? ¿Significa que tienes que luchar por ello? No es exactamente eso. Lo que va a ser tuyo, porque lo tienes enfocado, porque lo estás trabajando, porque funciones hacia ello, también te encontrará a ti. Así que vamos a explicar este concepto, porque en la medida que tengas clara esta información, como muchas de las que se explica en este canal, tendrás también resultados positivos en tu vida. Es tan simple como eso. Entonces, antes de empezar, sí me gustaría agradecerte que estés viendo un video de este canal. Verdaderamente para mí es un placer siempre que visites este canal, vea los videos de este canal. Si es primera vez que estás por acá, pues recuerda que en este canal vas a encontrar muchísima información que te va a hacer abrir tu mente. Recuerda que la mente solo sirve, aunque sea una frase cliché, cuando la abres como un paracaídas. El paracaídas no sirve para nada si no lo abres. Igual la mente, igual el cerebro, igual el conocimiento, igual la información. La información es la que te va a dar posibilidades de avanzar en tu vida. Y también en este canal, en Prosperidad Integral TV, este que está saliendo acá, puedes aprender muchísimo con coaches, escritores, conferencistas, mentores, maestros, terapeutas. ¿Sobre qué? Sobre temas de desarrollo personal y crecimiento espiritual. Así que no dudes también unirte a este canal, Prosperidad Integral TV. ¿Y cómo lo vas a hacer? Coloca en el buscador de YouTube, Prosperidad Integral TV. Baja el canal y te suscribes. O en la descripción de este video, en el primer comentario, vas a conseguir un enlace directo para que lo hagas. Aprende también con esos especialistas. Entonces, conocer exactamente qué es, qué lo que tú busques te encontrarás, puede hacer un cambio verdaderamente importante en tu mente, puede hacer un cambio verdaderamente en tu cerebro, puede hacer un cambio verdadero en tu conexión consciente, subconsciente, puede hacer un cambio maravilloso en tu conexión energética. Por ello, es muy importante que tengas esto claro y preciso en tu vida. Así que vamos a ello una vez. Cuando las personas desean algo en la vida o piden algo en la vida, o están planteándose una meta, un logro, piensan que este logro amerita un esfuerzo extraordinario. Trabaja duro, por ejemplo, eso lo aprendiste, es una creencia que tienes. Trabajas muy duro para lograrlo. Y no es precisamente así, no funciona de esa manera. Porque en la medida que tú trabajas muy duro, lo que creas es una ansiedad enorme. Y con esa ansiedad lo que vas a hacer es sabotearte todo el camino. Porque vas a tomar decisiones, vas a hacer cosas nacidas de la ansiedad, de la desesperación por lograr resultados. Y simple y llanamente te vas a equivocar todo el tiempo y no vas a llegar al punto que quieres llegar. Por eso es muy importante entender bien qué no significa trabajar duro. Qué significa el hecho de que cuando yo voy en la búsqueda de algo, ese algo me va a encontrar. Significa que hay un camino bidireccional. Es decir, mientras yo busco atraer algo a mi vida, eso que busco atraer también se va acercando a mí. Es un proceso absolutamente energético. Si yo polarizo y tengo la frecuencia adecuada para que esto suceda, simplemente lo voy a traer hacia acá. Entonces no necesitamos, yo no necesito o tú no necesitas ir hasta el final del camino para encontrarlo. No, lo que tú quieres en tu vida, lo que estás pidiendo, lo que tienes como meta, lo que tienes como planteamiento de vida, empieza a venir hacia ti también. Pero este proceso hay que saberlo crear. No es simplemente decir yo quiero esto y ya, yo voy a lograr esto y ya. No, hay que funcionar en relación a eso. Pero no amerita trabajar duramente. No amerita sacarte los ojos, quemarte las pestañas, sacar callos en las manos para lograrlo. Lo que amerita es un trabajo, primero interior y un enfoque correcto, para que te sincronices energéticamente en la frecuencia adecuada, para que eso otro sea atraído. Es simplemente física, física pura. Atraes, atraes, lo igual se atrae, ¿verdad? Lo atraes. Pues en la medida que tú caminas hacia ello, eso vendrá hacia ti. Es tan sencillo como eso. Cuando tú confías en esto, crees en esta realidad, la sientes como una verdad en tu vida. Sabes que todo lo que tú enfoques y funciones concentrado, concentrada, accionando de manera inteligente en relación a ello, eso también va a venir hacia ti. A todos nos sucede exactamente de la misma manera. Lo que yo he logrado en mi vida, lo que ha logrado cualquier persona que yo conozco, otros conocedores del tema, etcétera, se ha basado siempre en el hecho de que aquello que yo busco viene hacia mí. Ahora, ¿cuándo viene? Es una pregunta muy típica. ¿Viene ya? O sea, ¿viene inmediatamente? No. Tenemos que entender que es un proceso de adaptación. No todo puede venir inmediatamente porque no estamos en las condiciones adecuadas para que eso se nos dé. Y al no tener las condiciones adecuadas, si logramos antes de tiempo lo que estamos buscando, probablemente en vez de traernos beneficios, nos traigas problemas. Entonces tenemos que entender que la paciencia es un recurso absolutamente necesario para que esto funcione verdaderamente. Si aprendemos a tener paciencia, aprendemos a mantenernos enfocados, aprendemos a organizarnos, aprendemos a trabajar de una manera adecuada y trabajar no significa, como dije antes, un gran esfuerzo. No simplemente hacer lo que tenemos que hacer, pues usando las técnicas que queramos, usando los recursos, las herramientas que queramos, pues simple y llanamente se nos va a aproximar. Vamos a hacer ya y viene cerca. Nos vamos a encontrar en la mitad del camino. Ahí va a haber el gran encuentro. Porque si pensáramos que simple y llanamente tendríamos que recorrer todo el camino para encontrar aquello que tanto nos motiva, que tanto tenemos planteado como meta, pues definitivamente vamos a probablemente hacer un recorrido de toda la vida sin lograrlo. Porque el camino puede ser muy largo. Entonces hay mucha gente que se decepciona en este punto y dice, bueno, pero es que llegar allá me va a costar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y probablemente no lo logres. Pero es que no funciona así, no te preocupes. Si tú haces lo que tienes que hacer, te mantienes en la conexión adecuada, simplemente ese algo también va a venir hacia ti y va a haber un encuentro en la mitad del camino. Y ese encuentro en la mitad del camino es justamente el punto donde se va a hacer realidad, se va a materializar aquello que te has planteado como meta en tu vida. Y otros peor, otros piensan que simple y llanamente no tienen que hacer nada y todo se lo va a proveer. Los dos extremos están equivocados. El pensar que hay que hacer mucho esfuerzo, el pensar que no hay que hacer simplemente nada no es realidad. No sigamos dejándonos engañar con esa mentira. Ni tenemos que tener un gran esfuerzo, ni tenemos que no hacer nada porque todo se nos va a proveer. Porque si fuera así de cierto, todo el mundo tendría una buena vida. Entonces no se dejen engañar por ninguno de los dos casos. Hay gente que se esfuerza muchísimo y nunca tiene una buena vida. Y hay gente que simplemente cree que no tiene que hacer nada y tampoco la tiene. Hay personas que me dicen no, pero yo sí he logrado. Sí, has logrado una cosa puntual, pero no has logrado una buena vida. Y tener una buena vida tiene su significado que va más allá de las cosas puntuales que tú te estás imaginando. Entonces, entiende que los extremos no te van a funcionar. Si tú avanzas de manera adecuada, con el enfoque adecuado, con la conexión adecuada, con las herramientas adecuadas, con el aprendizaje adecuado, y no me refiero al aprendizaje en una universidad, me refiero al aprendizaje o bien para lo que vas a hacer o bien lo que es tu aprendizaje interno y tu limpieza interior, pues sin duda alguna vas a empezar a atraer. Entonces, es lo que te digo, es así, el camino es así y se van a encontrar un punto. No tienes que esperar caminar hasta ese punto porque hay personas, y lo voy a repetir de nuevo para que se entienda claro, hay personas que piensan que está muy lejos lo que desean y por lo tanto se desaniman muy rápido pero dices, pero ¿cuándo voy a llegar yo hasta allá? No te preocupes, tú no tienes que llegar hasta donde está nada porque esto es que todo está allí, está ante tus ojos y no los ves porque simplemente no lo tienes enfocado y tienes simplemente que permitir que eso se acerque a ti porque lo empiezas a atraer porque estás vibrando en la misma frecuencia y si estás en la misma frecuencia pues igual se atrae simple y llanamente porque es lo que ha sucedido toda tu vida, lo que has pensado, lo que has enfocado, lo has encontrado en el camino, te guste o no te guste lo que ha sucedido en tu vida, si has pensado en el desamor, en que no tienes oportunidades de tener amor, que no es posible, pues eso es lo que has atraído hacia ti, has vibrado en esa frecuencia y eso es lo que te encuentras siempre en el camino, vas a chocar siempre con lo mismo, en lo que tú recorres el camino, eso que tú estás atrayendo va a chocar contigo y te va a aseverar y te va a confirmar que no existe ese amor o que no existe esa salud o que no existe esa abundancia económica o que no existe ese trabajo o que no existe esa posibilidad, pues el proceso es igual pero al contrario, cuando haces el trabajo bien hecho, te conectas de manera adecuada, te enfocas bien, lo haces bien, pues lo empiezas a lograr, así funciona todo esto, así funcionaba en mi vida, así funcionaba, bueno, ustedes ven el canal Prosperidad Integral TV, ahí hay, converso con muchos amigos del mundo que son escritores, conferencistas, mentores, maestros, etcétera, y mucha gente sabe de mí, mucha gente me conoce y por lo tanto demuestro que sí es posible lograrlo, simple, sencillito, creemos que tenemos que complicar mucho para lograr y no, no es necesario complicar, todo lo que queremos viene hacia nosotros también, todo, todo, que nos vienen cosas malas, pues eso es lo que hemos querido de manera consciente o inconsciente, nos vamos a encontrar en el camino siempre lo que estamos queriendo, lo que estamos planteando como meta, lo que tenemos concentrado y enfocado, así que entiéndelo una vez y ten la seguridad que todo lo que buscas te va a encontrar, siempre serás en la vida, no lo quieres creer, no importa, es una ley universal que se te va a convertir en realidad, lo quieras creer o no lo quieras, tú puedes no creer en la ley de la gravedad pero lánzate desde un último piso y verás como te vas a estrellar contra el piso, no quieres creer en la ley de la gravedad, perfecto, pero de que funcione y existe, existe, y así son todas estas leyes universales, bien desde la tendencia espiritual o bien desde la tendencia científica, desde la física cuántica, por donde la quieras ver, ¿te gustó este video? si te gustó este video, dedito arriba, un me gusta, siempre es bueno para que YouTube haga llegar esta información a otras personas, sabes que es necesario, sabes que es importante, entiendes que es un mensaje que la gente debe conocer y debe saber que ansiedad, no, negativo, no, trabajo duro, no, no hacer nada tampoco, tiene que hacer la conexión correcta para encontrarse en el camino, aquello que sí, quiere lograr como meta definitiva en su vida, un dedito arriba, compártelo también, comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, si estás en un móvil celular, clickeando en compartir, si te habrá posibilidad de compartir este video en WhatsApp, compártelo para que las personas cercanas a ti también tengan esta información, comparte el video, deja un comentario, has entendido que no debes de tener ansiedad, has entendido que no necesitas trabajar duramente, has entendido que no necesitas simple y llanamente no hacer nada para que tus metas se hagan realidad, sino que lo que necesitas es una conexión para permitir atraer hacia tu vida aquello que deseas mientras tú avanzas hacia ello y encontrarse un punto en el camino, como amigo próspero y amiga próspera que eres de este canal, deja tu comentario porque siempre es tu mejor manera de decir estoy presente a que estoy, en Instagram en arroba hsblcoach me puedes seguir para más información, ahora si me quieres contactar por mensajería privada para preguntarme cualquier cosa sobre estos videos, también lo puedes hacer, y este libro te lo regalo, es absolutamente tuyo, te lo puedes descargar, busca el enlace en la descripción de este video para que te lo descargues y lo puedas leer, aprende, aprende esas cuatro pequeñas cosas, insisto, creer que necesitamos métodos y sistemas complicados para lograr una vida soñada, no, es otra gran mentira, no es así, hay cosas muy sencillas, métodos y técnicas muy sencillos, conocimientos muy sencillos que nos pueden llevar a eso, a eso que siempre hemos querido, así que, descárgate este libro que es todo tuyo, amigo próspero, amiga próspera, ve al encuentro, te van a encontrar por el camino, todo lo que estás buscando te va a encontrar, trata de buscar lo que sí quieres y trata de eliminar, encontrarte con aquello que no quieres en tu vida, un abrazo de prosperidad, es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal, aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal, de igual manera, aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida. ¡Gracias!